El concejal de Parques y Jardines, Jaime Sanz, ha presentado este martes la incorporación de juegos infantiles en los parques de la ciudad y, en concreto, en el Parque José de Creft. Estos juegos infantiles provienen de los presupuestos participativos, por lo que han sido los consejos de barrio los que han demandado este servicio. Esto es el trabajo que queremos hacer desde este equipo de gobierno, conseguir que la ciudad de Guadalajara cada vez sea una ciudad más viva y, como no, que sus zonas verdes cada vez estén mejor dotadas. Y, en este caso, queremos que cada vez estén mejor dotadas en juegos infantiles, en áreas infantiles, porque esto es bueno para las familias y, realmente, es donde los niños y las niñas tienen un mejor espacio para disfrutar y tener la vitalidad. El objetivo principal de estas instalaciones es dotar de mayor seguridad y diversión a los niños. En este caso, el juego infantil que hemos rehabilitado y que hemos también puesto nuevo, aquí en el José de Creft, ha costado 25.000 euros. Se han cambiado totalmente los juegos infantiles que estaban ya muy deteriorados y se ha apostado por un juego, en este caso, un camión de bomberos y también un muelle, pues que, lógicamente, tiene unos materiales que le permiten mucha seguridad. Además, hemos cambiado y hemos dotado de un nuevo piso de caucho. Este caucho es drenante y, lógicamente, desecado rápido y que amortigua mucho las posibles caídas de nuestros pequeños. Además de este cambio de juegos infantiles en el Parque José de Creft, otros parques de la ciudad también se benefician de esta iniciativa. También la semana que viene vamos a recepcionar el cambio de juegos infantiles en el Parque de Amistad, una inversión también cercana a los 25.000 euros y, en estos momentos, también se están ejecutando las obras tanto del Parque de los Gancheros como del Parque de la Muñeca. En el Parque de los Gancheros, sobre todo, hemos apostado por la accesibilidad, es decir, por juegos inclusivos, en donde podrán estos niños poder disfrutar de un espacio también abierto y, también en la Muñeca, hemos apostado también por juegos inclusivos. La inversión en los Gancheros es de 38.000 euros y en el Parque de la Muñeca es de 174.000 euros. En total se han invertido 250.000 euros en la recuperación de juegos en parques infantiles, que junto con la mejora de zonas verdes, que ya se está dando, suponen una inversión de aproximadamente un millón de euros.